gracias gracias en estudios televidentes de hable como abre el canal informativo a esta hora un conflicto interno de padres de familia en la escuela de aplicación musical aquí en la colonia los alpes me gustaría hablar con uno de ambos bandos de vega dama para acá usted me interesa usted y usted también realmente cuál es el conflicto siento que es un conflicto interno que hay aquí de esta escuela su nombre alba paz doña alba paz explíqueme doña alba cuál es el conflicto que hay aquí así brevemente más que todo que el caballero se expresara porque conflicto de parte de nosotros no hay no hay la vicepresidenta vicepresidenta así es el fiscal de la sociedad para la misma junta directiva qué es lo que está pasando aquí mire desde hace el primero de agosto del 2018 se empezó un proceso de investigación por varias denuncias que padres de familia hicieron en contra de la directora subdirector y la profesora directores un directo vilma guardado doris a capa inés viviente ellos estuvieron vigentes hasta el primero de agosto la antigua directora departamental la retiró temporalmente de sus cargos para que se hiciese un proceso de investigación el proceso de investigación se hizo a medias porque sólo viene una comisión desarrolló un informe pero las demás acciones administrativas no se han ejecutado o sea todas las incongruencias que encontró la junta interventora no se les ha hecho una audiencia de descargo a las imputadas entonces el sábado pasado una asamblea una asamblea donde se presentó el director departamental y ignorando todo el proceso administrativo de investigación la reincorporó a su cargo con la promesa de que bueno ahora como yo estoy director departamental si ellas se ponen a que y vuelven a incumplir entonces si las vamos a sacar pero ignorando todas las denuncias en contra de ellas y nosotros estamos ahora en una protesta pacífica porque no podemos concibir de que si hay un proceso administrativo de investigación no se termina y nosotros lo único que pedimos es que se termine el proceso de investigación nada más ok sobre lo que dijo el señor david posadas realmente el director departamental se presó se presentó a la escuela aplicación musical con instrucciones más que todo de decirle a los padres de familia que el proceso investigativo se va a dar verdad y que no se puede investigar a las maestras si ellas no están presentes porque eso es el proceso legal que corresponde y que van a ser reintegradas su debido tiempo presentó la nueva directora distrital porque la directora distrital fue cambiada debido a eso verdad de que ella tenía la licenciada fátima oa día y era muy parcial ella se unía más a estos padres de familia que si usted bien le han dado bastantes salas verdad el primero de agosto ellos se tomaron la escuela un grupo de padres de familia con maestros es lamentable el hecho de que nuestro país pueda suceder este tipo de cosas delante de nuestros hijos si usted puede apreciar los niños van caminando viendo este tipo de actitudes que no son buenos para ellos porque lo principal aquí es la educación de nuestros hijos realmente no es que nosotros estamos a favor en contra sino que estamos conforme a lo que el ley corresponde espero que el pueblo en general pueda reconocer que realmente nosotros no es que tengamos la razón sino que así debe de ser la situación prácticamente estoy yo siento que están la junta directiva está dividida en este caso no en cuanto a la si expulsan si destituyen al director a directora y subdirectora de la escuela de música aplicación musical en ese sentido quiero decirle que nosotros no nos ponemos en contra si ellas son culpables halladas culpables que ellas responden bajo la ley verdad y si no son culpables pues que durante el proceso administrativo legal que corresponde ellas tienen que seguir en su escuela porque quién va a ser juzgado si no está presente quién va a venir una junta interventora a hacer una investigación y estar presente los culpables supuestamente verdad entonces esa es la ilegalidad que nosotros estamos aquí confrontando lamentablemente padres contra padres maestro contrapadre eso no puede estar sucediendo en nuestro país verdad que es un país que tiene tiene que salir desarrollado más que todo en la educación el problema aquí es los niños los niños son el problema mire estamos hablando por el interés de la buena educación de nuestros hijos no nos importa un maestro no nos importa padres de familia sino la defensa de los derechos de nuestros hijos nada más bueno muchas gracias sentido si comparto mucho con él verdad los maestros es una prioridad es una base fundamental en la educación de nuestros hijos así que le llamo a todo el pueblo en general que si usted me está viendo a mí esta es la primera oportunidad que tenemos nosotros de aclarar ante el mundo lo sucedido en esta escuela aplicación musical porque esta escuela aplicación musical es una escuela única a nivel de país ustedes pueden ir a buscar a nivel de honduras no hay ninguna como ésta y quiero decirles a ustedes que necesitamos que nos apoyen que la legalidad se cumpla no estamos viendo que no se cumpla que se cumpla bueno muchas gracias de lo que usted es televidente diable como habla televisión digital este conflicto interno la junta directiva de padres de familia de la escuela de música aplicación musical está prácticamente dividido con el niño en cámaras presencia informativa y noticiosa en los estudios muchas gracias gracias Gracias.